hola gente cómo están amigos y amigas acá en sicalaca desde buenos aires argentina del barrio de turdera para líneas bravas cuarentena edition mandarles un saludo muy especial gracias por invitarme y nada los voy a dejar con un temita que dice así espero que les guste aliméntense bien no tengan miedo no tengan miedo y prepárense a luchar por lo nuestro por la libertad ahí va dice así voy a decir lo que quiero porque estoy molesto pero soy honesto con mil y un defecto igual es que el resto igual es afecto soy incorrecto con causa y efecto pero si a vos te parece normal que el gobierno nos quiera cuidar man rápido para activar plan tu mente a controlar van tienen tus datos en las redes pero igual no te importa y procede bájate la aplicación que vamos a controlar tu emoción y presión y si no tienes bichos afaste del juicio sólo instalamos un gran ejercicio para que otros tengan beneficio y lo del pueblo unido sea algo ficticio escribiendo encuentro la salida dicen ser espirituales la movida paso 24 7 en la cocina tomando mate quemando flores con mi china escribiendo encuentro la salida dicen ser espirituales la movida paso 24 7 en la cocina tomando mate este quemando flores con mi china gracias gente esto es todo por acá desde turdera para la espera mc galak